Gracias. Señora comisaria, según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en lo que llevamos de año 2014, 1.880 personas han muerto ahogadas en el Mediterráneo, huyendo de la pobreza, el hambre y las guerras que los gobiernos y las empresas del norte provocan en los países del sur. Miles de personas intentan llegar cada año a esta Europa que ustedes han convertido en una fortaleza. Para nosotras la solución no pasa por Frontex ni por Frontex Plus. La solución pasaría, por ejemplo, por dejar de vender armas a países en conflicto o por evitar que nuestras empresas continúen saqueando territorios del sur. Señora comisaria, a mí me gustaría hacerle alguna pregunta. ¿Conoce usted la situación de la frontera sur, la situación de Ceuta y de Melilla, donde se están vulnerando constantemente los derechos humanos? ¿Sabe usted que se está incumpliendo la legislación española y europea con las deportaciones ilegales? ¿Sabe usted que se está imposibilitando el acceso a los mecanismos de protección internacional? La organización Human Rights Watch ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Civil en Melilla. ¿Conoce esta situación? ¿Es esta la Europa que quieren ustedes? Gracias.